Hola, hola, ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, queridas amigas, queridos amigos, a nuestro sorteo de esta noche de domingo al fin de achinté. Junta nuestra estimada amiga, ¿Cierto? Joana Silva, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Cómo no? Eh, vamos a saludar también a nuestra notario, señora María Eugenia Rivera González, ¿Cómo le va, señora María Eugenia? Bueno, nuestra notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo que reiteramos es el número ciento catorce de al fin de achinté, ¿Es correcto, señora María Eugenia? Muy bien, con un monto, atención, de dos mil ochocientos ochenta millones de pesos. Comenzamos, señora María Eugenia, le invito a tomar ubicación, vamos a dar comienzo de inmediato entonces a nuestro pozo millonario, le cuento que el monto de este pozo millonario es de mil doscientos millones de pesos, que le vaya muy bien, buscamos siete balotas más el número de la suerte, comenzamos a las veintitrés horas y un minuto, mucha suerte. Primera balota número doce, treinta, dieciocho, balota número veintiséis, veinticinco, veinticinco, veintiocho, y atención, se nos viene la última balota y es la número cuatro. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores, ponga mucha atención, son los siguientes, doce, número treinta, dieciocho, veintiséis, veinticinco, veintiocho, y número cuatro. Y ahora, atentas y atentos, claro, porque vamos a buscar nuestro número de la suerte. Así es, Sergio, nosotros buscamos el número de la suerte del pozo millonario, recuerde que puede ser el uno, el dos, o el tres, el número de la suerte de esta categoría. Y el número de la suerte es el tres. Muy bien, número tres, número de la suerte de este pozo millonario. Seguimos avanzando, claro, porque se vienen los sueldazos, Yohana. Así es, dos millones de pesos que ustedes van a poder disfrutar en familia y en distintas categorías. Hablamos del sueldazo por un año, por cinco, por diez, y hasta por veinte años. Comenzamos cuando son las veintitrés horas y dos minutos con esta categoría. Un sueldazo, imagínese, dos millones de pesos por un año, que le vaya muy bien. Mucha suerte. Vamos con la primera extracción cuando son las veintitrés horas y tres minutos, que le vaya muy bien. Primera balota, número siete. veinticuatro, número tres, dieciséis, número treinta, diecinueve, última, última balota, primera extracción, número catorce. Muy bien, vamos a reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención. Siete, veinticuatro, número tres, dieciséis, número treinta, diecinueve, y número catorce. Bien, seguimos, claro, son cinco extracciones. La primera oficial, las cuatro promocionales. Vamos entonces con la segunda de estas extracciones promocional, pero igualmente se lleva dos millones de pesos por un año. Comenzamos con la balota número veintitrés. Ocho. Doce. Dieciséis. Número seis. Veintiuno. Cuatro. Bien, vamos a reiterar los números ganadores de esta segunda extracción. Son los siguientes. Veintitrés, ocho, doce, dieciséis, número seis, veintiuno, y número cuatro. Bien, seguimos, claro, vamos con la siguiente extracción. La tercera extracción también con un sueldazo de dos millones de pesos por un año. Que le vaya muy, muy bien. Mucha suerte. Número dieciocho. Número. Once. Diecinueve. Número diez. Cinco. Diecisiete. Y se nos viene la última balota de esta tercera extracción. Número veintidós. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Atentas y atentos. Son los siguientes. Dieciocho, once, diecinueve, diez, número cinco, diecisiete, y número veintidós. No le ayuntó. No se preocupe, tenemos muchas más opciones y posibilidades. Vamos con la cuarta extracción. Un sueldazo de dos millones por un año. puede ser suyo. Primera balota. Número uno. Veintidós. Veinticinco. Número diez. Número diez. Quince. Veintiuno. Y se nos viene la última balota de la cuarta extracción. Ahí está, es la balota número nueve. Muy bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Atención. Uno, veintidós, veinticinco, número diez, número quince, veintiuno, y número nueve. Y estamos listos con la cuarta extracción. Vamos con la última posibilidad de llevarnos este sueldazo de dos millones de pesos por un año. Que le vaya muy bien, mucha suerte. Ya están girando las balotas dentro de la tómbola. Se viene la primera balota. Número dos. Veintiséis. Dieciocho. Veintitrés. Cuatro. Veintinueve. Atentas y atentos. Última balota, última extracción. Dieciséis. Muy bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Comenzamos con la balota número dos. Veintiséis. Dieciocho. Veintitrés. Número cuatro. Veintinueve y número dieciséis. Y si no le achuntó, no se preocupe, viene en más categoría, Joana. Por supuesto, porque ahora el sueldazo es por cinco años. Tienen cinco posibilidades para poder gritar, al fin, le achunté una extracción oficial y cuatro promocionales. Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos cuando son las veintitrés horas y ocho minutos. Ya lo escuchó, ¿cierto? Son cinco extracciones en total, una oficial, cuatro promocionales, para llevarnos un sueldazo de dos millones por cinco años. ¿Qué le parece? Comenzamos la primera extracción con la balota número siete. Diez. Once. Ocho. Veintiséis. Dieciocho. Atentas y atentos. Última balota, número dieciséis. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Atención. Número siete. Número diez. Once. Ocho. Veintiséis. Dieciocho. Y número dieciséis. Y claro, en esta categoría buscamos el número de la suerte. Así es, Sergio, porque ahora nos vamos a descubrir el número de la suerte en esta primera extracción de sueldazo por cinco años. Todos atentos y recuerden que puede ser el uno, el dos o el tres, el número de la suerte. Y el número de la suerte es el tres. El número tres, número de la suerte de esta primera extracción. Recuerden, amigas, amigos, estamos en la categoría de sueldazo de dos millones por cinco años. Ya están las balotas en la tómbola. Ahora viene la segunda extracción. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número veintiuno. Diecisiete. Número seis. Veinticinco. Uno. Cuatro. Y atención, última balota, segunda extracción. Número quince. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Ponga mucha atención, son los siguientes. Veintiuno. Diecisiete. Seis. Veinticinco. Uno. Cuatro. Y número quince. Y ahora atentas y atentos en la tómbola que dice número de la suerte. Todos atentos a la segunda extracción, entonces, de sueldazo por cinco años, dos millones de pesos que ustedes pueden obtener en esta categoría. y recuerde que puede ser el uno, el dos o el tres, su número de la suerte. Estamos esperando el número de la suerte, esta segunda extracción de sueldazo por cinco años. La suerte es esquiva, pero recuerde que tarda, pero llega. Así que vamos a estar todos pendientes y esperamos el número de la suerte, que es el dos. El número dos. Deberó un poquitito, pero aparece el número dos, número de la suerte, de esta segunda extracción. Vamos a la siguiente extracción. Las balotas nuevamente en la tómbola. Ahora comienza, entonces, la tercera extracción de este sueldazo de dos millones por cinco años. A lo mejor ahora gritamos al fin, le ha chunté. Primera balota, diecisiete. Número treinta. Veintisiete. Dieciséis. Uno. Veintiocho. Atentas, atentos. Se viene la última balota y es la número seis. Bien, es el momento de reiterar los números ganadores. Diecisiete. Número treinta. Veintisiete. Dieciséis. Uno. Veintiocho. Y número seis. ¿Qué viene ahora? Claro, el número de la suerte. Vamos a conocer el número de la suerte de esta tercera extracción de sueldazo por cinco años. Esperamos que coincida este número con el que usted tiene en su cartón. Y el número de la suerte es el dos. Dos. Número de la suerte de la tercera extracción. Estamos en la categoría de sueldazo de dos millones por cinco años. Y vamos a la siguiente extracción. La cuarta extracción. Mucha suerte. A lo mejor ahora gritamos al fin, le ha chunté. Se imagina, puede ser, ¿cierto? Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número veintidós. Dos. Número cinco. Trece. Número diecinueve. Seis. Última balota. Cuarta extracción. Número dieciséis. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Atentas y atentos. Número veintidós. Dos. Cinco. Trece. Diecinueve. Seis. Y número dieciséis. Buscamos ahora, y claro, lo encontramos, el número de la suerte. Número de la suerte que acompaña en esta cuarta extracción de sueldazo por cinco años. Vamos a descubrir si es el uno, el dos o el tres el número de la suerte. Todos muy atentos. Dos millones de pesos que llegarán a su hogar gracias a este número de la suerte por cinco años. Vamos a descubrir si coincide con el que usted tiene en su cartón. Con paciencia, esperando el número de la suerte. Y como ya lo hemos dicho antes, la suerte tarda, pero llega. Número tres. Muy bien, número tres. Número de la suerte de esta cuarta y penúltima extracción. Y ahora vamos con la última extracción, la quinta extracción. Una nueva oportunidad para decir, ¿cierto? Al fin, le ha chunté. Ojalá, así sea, que le vaya bien. Comenzamos con la balota número seis. Veintiséis. Número treinta. Once. Número diez. Veintiocho. Veintiocho. Atención. Última balota. Última extracción. Veintiuno. Es el momento de reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Atención. Seis. Veintiséis. Número treinta. Once. Número diez. Veintiocho. Y número veintiuno. Y ahora, todos atentos, observando, ¿cierto? Estas tres balotas, una de ellas será el número de la suerte. Por supuesto, Sergio, estamos todos pendientes de este último número de la suerte, de esta extracción de sueldazo por cinco años. Vamos a descubrir si es el uno, el dos o el tres, el número de la suerte. Y el número de la suerte es el uno. Número uno, número de la suerte de esta quinta y última interacción de esta categoría. Pero queda más si uno le ha achuntado. No se preocupe. Por supuesto, porque quedan muchas más categorías. Sí, ahora nos vamos por el sueldazo por diez años. Dos opciones, dos posibilidades, donde ustedes pueden gritar, al fin le ha achunté. Ojalá, si se le deseamos sinceramente mucha suerte. Comenzamos a las veintitrés horas y diecisiete minutos. Al fin le ha achunté, puede ser. Claro, que le vaya muy bien. Vamos con la primera extracción. Dos millones de pesos por diez años. Comenzamos con la balota número veintinueve. Dieciocho. Veintiuno. Siete. Veinticuatro. Número veintiséis. Y la última balota de esta primera extracción. Número veintitrés. Bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Números veintinueve. Dieciocho. Veintiuno. Siete. Veinticuatro. Veintiséis. Y número veintitrés. Nos queda solamente conocer el número de la suerte. Que le vaya bien. Así es. Nos vamos entonces a descubrir el número de la suerte de esta primera extracción de sueldazo por diez años. Todos atentos a la tómbola del número de la suerte. Y recuerden que puede ser el uno, el dos o el tres. Quien le dé la fortuna de llevarse este sueldazo por diez años. Todos atentos al número de la suerte que es el tres. Número tres. Número de la suerte de esta primera extracción. Recuerden, amigas, amigos, aquí estamos en la categoría de sueldazo de dos millones de pesos por diez años. Vamos a ver. Vamos con la segunda y última extracción. Mucha suerte. Comenzamos con la balota número diecisiete. Veintisiete. Ocho. Número tres. Veinticinco. Número dos. Última balota. Última extracción. Número dieciséis. Muy bien. Vamos a reiterar los números ganadores. Comenzamos con el número diecisiete. Veintisiete. Ocho. Número tres. Veinticinco. Dos. Y número dieciséis. Nos falta solamente conocer el número de la suerte. Número de la suerte que acompaña a los siete números ya extraídos y ganadores. Vamos a ver entonces cuál es el número de la suerte de la segunda extracción de este sueldazo por diez años. Dos millones de pesos que llegarían a tu hogar por diez años si le achuntas al número de la suerte. Y el número de la suerte es el número de la suerte es el número de la suerte de la segunda extracción y seguimos avanzando. Nos vamos con la última categoría. Atención. Así es, porque nos queda la categoría de los veinte años de sueldazo. Dos millones de pesos que podrían llegar a tu hogar. Comenzamos a las veintitrés horas y veinte minutos. Les deseamos mucha suerte. ¿Se imagina? Puede llevarse este tremendo sueldazo de dos millones de pesos por veinte años. Mucha suerte. Ya están girando las balotas. Comenzamos con el número veintitrés, cinco, veinte, nueve, número trece, dos, última balota. La única extracción de sueldazo por veinte años, número doce. Bien, vamos a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Veintitrés, número cinco, número veinte, nueve, trece, dos y número doce. Y estamos ya listos para despedirnos, ¿no? Ah, pero nos falta el número de la suerte, por favor. Y obviamente están todos esperando, entonces, el número de la suerte de este sueldazo por veinte años, llevarse dos millones de pesos a su hogar, es lo que ustedes van a gritar esta noche, al fine, le ha chunté. Y el número de la suerte es el tres. Número tres, número de la suerte. Y ahora sí que nos despedimos, muy contentos naturalmente, porque seguramente tenemos ganadores en este al fin, le ha chunté. Recuerde que cualquier información adicional lo pueden contar en www.loteria.cl. Nos vamos, hemos finalizado nuestro sorteo número ciento catorce de al fin, le ha chunté, correspondiente a este día domingo once de marzo de dos mil dieciocho, junto a nuestra notaria, señora María Eugenia Rivera González. Que tengan una linda semana, ¿no? Muy buenas noches. Que estén bien, chao, chao.